¿Qué pasó? ¿Quieres ir al parque? ¿Sí? No, 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 ven por acá. Ven por acá. Por acá, a ver. Give me five, give me five. Give me five, give me five. Ay, qué bonita. ¿Alguna novia? Un montón. Está muy ocupado. No, es verdad. No tengo ninguna novia. Dime que tienes la mano en mi muño.